Y este es el corrido de repecho Nací en tierras ganaderas Donde lo criaron sus padres Allá aprendió a trabajar Y a ser hombre de modales La afición por los caballos Era su amor verdadero Y también con sus amigos Fue un hombre muy sincero Él llegaba a las cantinas Se van a tomar Montando en su corcel fino Con el corazón alegre A tomar con los amigos Un día les pidió un deseo A sus amigos y hermanos Que cuando él se muriera No tuvieran entre manos Que al funeral lo llevara Acompañado de caballos Una tarde cabalgaba Ese dios no obtuvo suerte Y al caer de su caballo Y al caer de su caballo Así le llegó la muerte Sus amigos lo enterraron Como el pidió sin misterios Y con una cabalgada Y con una cabalgada Lo llevan al cementerio Y con una cabalgada Y con una cabalgada Recuerdos que nos dejaste Recuerdos que nos dejaste Ay amiguito querido Que Dios te tenga en la gloria Por siempre amigo mío Dice las tv Con un especial Y con una cabalgada Aunque lo hubiera Y con una cabalgada Pues Introdu